Ahora a ver, en este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando con pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pingüino Lalo camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el corpito, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado.